ah mira que hay una skin como la del free esta me gusta esperame ja 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 una skin como la del free a ver ponte la si si ah mira la ya me siento como en el free y le metes dinero al free wey si le meto mucho dinero de la tarjeta de mi tío pero suena bien pobre el puñetito cuánto le tumbas a tu tío wey de la tarjeta unos 500 baros por la semana wey que no mames wey lo que le pagan a tu tío por los eventos pendejo no se da cuenta jajaja ha de pensar que su tóxica se lo esta bajando jajaja diria ay palacio de mi princesa jajaja mamaste pa mis llamatas del free a la mar vemos a 37 personas ahorita aquí en el estrés simultaneo bienvenidas pues se esta pasando chido saluda valenzuela no se es cual educable hola hola jajaja 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 ayuda ayuda soy el sobrino de jajaja me tienen secuestrado en el sótano ayuda ayuda jajaja 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 no me da de comer el mier** este como no wey te di pizza ahorita wey cual pizza se lo hice a chuchu y no vi jajaja primas mande y primas primas si si tengo presenta presenta unas no no ya esta cuando te regreses aca para torreón te presento varias donde te gusta caer valenzuela tambien me gusta caer encima de mi tio jajaja 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 no se no se ustedes digan ustedes digan mira tambien pa que tengas de te presento unas 5 o 6 primas y ya te hacen mas de la familia wey ay eso me interesa pero juegan fritos primas no como como juegan fritos primas no te entiendo si juegan fritos primas ah si si en un alcatel aaa me interesa me interesa juegan ahora que le regalo un celular del Temu wey a a a a a a a a mis primas que pobre ten tu en que juegas a free wey juegas a free wey yo como en que celular juegas a free wey en el iphone ah tienes iphone no? si iphone si iphone y porque juegas free si tienes iphone wey como que por que? para jugar que tienes que tener un celular android y aparte que se estrellado de la pantalla wey asi me hizo donde chingos andas valenzuela? vine a ver a tu prima pero no esta cerrada la casa jajaja jejejejejejejeille ! 9 가능 10 ¿Llevas once? Si Es que le guste hacks a este juego ¿Le metiste hacks? Si Correle gordo, correle wey Oye, voy a contar a mis noves y conocidos también Ah, sí, sí, sí Están bien puñetas pero me cayeron bien Está ahí cuando quiero poder jugar con nosotros mi Valenzuela A ver si en la noche me voy a vivir Ya estás En la noche después de que le ayudes a su tío o antes, tú sabes ¡Ah! ¡Qué vato! Hola Hola, hola ¿Cómo apareces en TikTok? ¿Yo en TikTok? Ajá En TikTok estoy como soy el other, así todo pegado con doble D Soy el other Y en YouTube estoy como el other ¿Y en la página azul? En la página azul la pena la vamos a abrir entre el tutu y yo Ajá, ¿yo por qué? ¿Mander? ¿Yo por qué? No, tú no wey, tu tío y yo Ah, yo sé que yo No, tú no, tú no ¿Por qué tú no? Porque estás muy chiquito wey ¿Y ustedes estudian? ¿Cómo? ¿Ustedes estudian? Yo ya no, yo ya soy maestro Ay, ¿es muestro? Sí, soy maestro de música ¿Te puedo decir algo que me gustaría decirle a mi mata? A ver, dime ¿Cómo vas a dejar tarea para hacer en la casa? Si la piche tarea se debe hacer a la escuela en la casa ¿Y por qué preguntas si la escuela no está a dormir? Si la casa no está a hacer tareas No, 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 no Mira, 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 mira Ah, eres huevón wey No quieres Ah, ya, ya, ya Aterna mi tío ahorita Así te va a hacer ahorita wey Que puñetas de mi tío está mío Si, eh Es DJ ¿Sí sabías? Si, 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 si Me enseñó lo que sabe hacer con sus dedos ¿Qué hace con sus dedos? Ay, hace maravillas ¿Y a ti te gusta tocar instrumentos? Si, me gusta tocar la guitarra wey ¿Quieres que te enseñe o qué? Si, pero yo quiero Se mataron al jefe Si, quiero tocar el bajo ¿Quieres tocarme el bajo? Si Ah, ya está, ya está ¿Me enseñas? Si, te enseño aquí wey A ver, ¿en dónde? ¿Ahorita, ahorita? Si, si, si ¿Dónde, dónde? Ahorita, ahorita te paso ubicación wey Te mando el Uber A ver, vente pa' acá Vente pa' acá un poquito más privado Pásale, pásale ¿Qué? No vayan a venir, eh A ver Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la verga, esta es batería Me está enseñando el bajo, me está enseñando el bajo Bueno, para empezar wey Tenemos cuatro cuerdas wey Que son Mi, la, rey ¿Qué pasa si te cuesta? No, ese bajo no es wey ¿Ahora quieres ir? Vamos a lanzar mamitas Puedes, las pique Arre, dale, dale palmamitas Todavía no cierran Dios, que tal, ganamos Quedan dos, eh Quedan dos, no hay que dejar que revivas No hay que dejar que revivas Sí, sí, sí No voy a morir, no voy a morir No voy a morir, no voy a morir No voy a morir, no voy a morir Acuérdate que dijimos el primero que se muriera de la puta, eh Aaaaaaaah Aaaaaaaah Piché matos Ya me ayudaron, me dejaron solo Me dejaron solo Apure, vamos a ganarla por ti Vamos a ganarla por ti Hola, carita Aleta Ya me puse sal, ya me puse sal ¿Por qué? Porque me dejaron solo, pinche vato ¿Qué estás haciendo? Me puse sal Me puse sal Y tú lloras con la canción de a miau yau mily miau ¡Ya vroga bastante soy mía! Ya ves güey, ya ganamos güey Con tu tiempo no habíamos ganado ni una Mi gente, pues ya Simón, Simón Vamos a ir a vivir un rato ¿Cómo, cómo?